Desde el 1 de octubre, los ecuatorianos pueden acceder al cuestionario censal, el mismo que estará habilitado hasta el 31 de este mes. Esta es la Casa del Pueblo y es la segunda vez que ya nos vemos aquí por el tema del INEG. Como habíamos hablado la vez anterior, el censo es la radiografía que se va a hacer al país para ver cómo estamos, cómo vivimos, cuántos somos, y para ver cómo están las políticas públicas, cuáles tienen que seguirse desarrollando de acuerdo a la necesidad de los ecuatorianos. El INEG desarrolló una plataforma en la que usted puede ingresar desde cualquier dispositivo con conexión a Internet a través de la página www.censoenlinea.censoecuador.gov.se. El requisito que usted debe tener a la mano es la cédula de identidad de los integrantes de su familia. La única forma de que tengamos un censo exitoso es que contemos con la participación de absolutamente todas las personas en este país. El indicador principal de calidad del Censo Nacional de Población y de Vivienda es que nos acerquemos a la totalidad de las personas censadas. La ventaja de este sistema es que permite ingresar la información del usuario y de toda su familia. Al finalizar, se desplegará un código QR que se deberá guardar de forma física o digital para mostrarlo al censista durante el proceso presencial, que será desde el 7 de noviembre al 18 de diciembre del 2022. El Censo Nacional de Población y de Vivienda, el octavo de población y séptimo de vivienda, está en marcha. Comenzó el 1 de octubre del año 2022 en su fase de levantamiento de campo. Este funcionario del INEG lo visitará en sus hogares y si usted optó por este proceso en línea, tan solo se cotejará el número de personas que viven en su hogar con el código QR. Y la información estará procesada en el INEG. Para Marca TV Solange Mateu.